Bueno, dale, 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 sí, 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 quiere decirme el terminazo, decímelo, dale. Pero para el de Maravisa Martínez vas a tener que esperar porque ahora te voy a contar el de Pampita. ¿Qué pasó con Pampita? Problema trasandino, ¿por qué? Porque habló una colega chilena, más precisamente yo doy nombre, apellido, porque yo estoy muy claro con todo. La colega se llama Claudia Schmid, ella trabaja en un programa de Chimén, entonces se llama Sálvase Quien Pueda. Y contó, tenía que relatar, tenía que contar lo de la fiesta que aquí contamos de Pampita y Benjamín y Cuña, que festejaron 10 años de amor en la mansión de Alza Gonzé, con muchos invitados, todos de gala, todos de negro y ya de colorado. Bueno, ¿qué dijo Claudia Schmid? Dice que a ella le llegó información de que está todo mal y escuchen lo que dijo al aire Claudia Schmid del programa Sálvase Quien Pueda de Chile. Esa chilena, ¿no? Como el que hace usted con la roca a salvo de Chile. Pon él, esa vez sí que puede. Dijo, la cara de Benjamín, aburrido. Estamos hablando de la fiesta, ya con todos detalles de la fiesta. La cara de Benjamín, aburrido. ¡Ay, por favor! Dijo Claudia. Benjamín estaba totalmente incómodo en esa fiesta. ¿Qué opina esta? La que le conté, la fiesta de los 10 años de amor, esta periodista cuenta que Benjamín estaba aburrido. Dijo, ¡ay, por favor! Benjamín estaba totalmente incómodo en esa fiesta. Dijo, lo vi completamente incómodo. Además, sé de muy buena fuente, dice Claudia Schmid, que nunca fue la idea de él hacer este tipo de fiesta. Ni glamour ni nada. El rumor que existe es que esta pareja hace rato que andaría maomano más. ¿Qué significa? En chileno que anda para el culo. Bueno, al parecer, Pampita, que es amorosa, divina, angelical, transparente, se recalentó. ¿Ella es la periodista chilena? Y sí, Claudia Schmid, un beso grande. Bueno, ¿qué sabemos? No tenemos lo que le dijo Pampita, pero mirá cómo reaccionó Claudia Schmid antes de la supuesta amenaza. Pero ella le mandó un Twitter de Pampita a ella. Claro, dice que le habría mandado algo secreto. Entonces, Claudia reaccionó. ¿Cómo reaccionó? Y le puso, yo no acepto amenazas de nadie, le puso Claudia. Ahí está, mirá. Y no me avergüenzo de mi pasado, ni tengo nada que ocultar. Si quiere, juegue, dice. ¡Ay, ay, ay! Le dijo, yo no tengo nada que ocultar de mi pasado. Si querés, jugamos a esto. ¿Y qué más agregada? Juegue, metete en el lodo que yo harto le dijo. ¿Y qué dijo? Que en el pasado conoció a Benjamín Vicuña. Dio a entender que Claudia ni tuvo algo. Pero antes de que sea la esposa o el esposo de Pampita. Dice, tuve la suerte de conocer al señor Vicuña. Trabajaba en TVN, un canal de allá. Él también, yo también, dice. Y teníamos un grupo cercano en aquel entonces. Dio a entender esta Claudia que busca, ¿qué busca? ¡Sangre! Y Pampita, vos no la toques así, no la pinches. Porque te agarra de los padres. ¡Vaya!